Hola que tal amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a cocinar una pasta de espagueti con calabacines y elote dulce los ingredientes que usaremos para esta receta serán espagueti elote dulce, este es el que se puede encontrar enlatado una cebolla de rabo, un diente de ajo calabacines sal, aceite de olivo o aceite vegetal, el que ustedes quieran mantequilla, crema entera y nuestra leche bueno, vamos a colocar en una olla un poco de agua para cocinar nuestra pasta y ya que esté lista el agua vamos a agregar nuestra pasta para poderla cocinar ahora que ya el agua está caliente vamos a agregar un poquito de aceite de olivo o puede ser aceite vegetal vamos a agregar un poco de sal y si ustedes quieren podemos agregar un poquito de mantequilla para darle mejor sabor a nuestra pasta bueno, ya con estos ingredientes vamos a poder agregar nuestra pasta si su recipiente es muy pequeño pueden cortar la pasta a la mitad pero para no hacerlo vamos a agregar la pasta y con la ayuda de un tenedor grande vamos a irla sumergiendo poco a poco que se vaya reemplandeciendo para que sea más fácil y así evitar cortar nuestra pasta pero hay que estarla moviendo para que esta no se nos vaya a pegar aunque nosotros agregamos aceite y un poco de mantequilla que eso evita que se llegue a pegar aun con esos ingredientes tiene la facilidad de pegarse nuestra pasta así que hay que estarla moviendo y ya que esté un poco más cocinada ya va a ser más fácil su cocimiento y va a ser difícil que se llegue a pegar hay que separarla muy bien para que no se nos vaya a pegar ahorita ya está muy blanda la pasta ya es más fácil de manipular y también la podemos separar con mayor facilidad bueno, así como estaba hirviendo el agua la vamos a dejar de 5 a 7 minutos ya que esta se va a cocinar muy rápido a esa temperatura también no queremos que se sobre cocine ya que se va a acabar de cocinar nuestra crema que vamos a hacer bueno, vamos a dejarla aquí ya que está bien separada para que se siga cocinando y continuar con los otros ingredientes mientras se cocina nuestra pasta vamos a aprovechar el tiempo para cortar los vegetales en este caso sería el calabacín vamos a cortar sus puntas y ya una vez que está así cortamos a la mitad luego vamos a tomarla de esta manera sesgada y vamos a ir cortando de esta manera con un corte ligeramente delgado no tan grueso tampoco para tener este corte vamos a hacer lo mismo y vamos a procurar que todo el corte que vayamos a hacer sea casi del mismo grosor para que todo se cocine muy bien hacemos otra vez lo mismo cortamos las puntas vamos a la mitad y hacemos lo mismo hay que estar vigilando nuestra pasta para que no se nos vaya a sobre cocinar y ver si está completamente despegada bueno, ahora que ya está esto listo lo podemos retirar y guardar para continuar con lo demás ahora vamos a revisar nuestra pasta cuando se sienta que está ya ligeramente suave pero que no esté dura quiere decir que ya está al dente y ya tiene una textura adecuada vamos a apagarla y retirarla en el agua para que no se nos vaya a seguir cocinando de más como ya tenemos lista nuestra pasta ya la pusimos a enfriar vamos ahora a hacer lo que sería nuestra crema agregamos el diente de ajo nuestra cebolla de rabo le vamos a agregar con un poquito del rabo verde para que le dé mejor sabor solamente un poquito lo más tierno se va a agregar nuestra crema entera y también agregaremos nuestra leche ahora con un poquito de sal para sazonarla este ya va a ser al gusto y vamos a licuar todo esto para empezar a cocinarla bueno ya está lista nuestra crema ya licuada vamos a pasar a una olla y agregar mantequilla mantequilla para irla derritiendo hay que tener cuidado a la hora de agregar la mantequilla y evitar que se nos vaya a quemar y también usar un exceso de grasa nos va a afectar a nuestra crema si ustedes van a hacer una crema una cantidad muy grande deben de tener cuidado de usar poca grasa o mantequilla ya que ese va a ser el causante de que se les llegue a cortar su crema el exceso de grasa hace que se corte la crema cuando esta empiece a calentarse demasiado bueno ya que está caliente y derretida nuestra crema vamos a agregar nuestra nuestra mantequilla esta derretida vamos a agregar nuestra crema de un solo golpe para que se empiece a cocinar muy bien vamos a tener cuidado de que no tengamos un exceso de grasa como yo les había dicho y tampoco hay que dejarla que se caliente muy rápido vamos a calentarla lentamente para que se vaya cocinando muy bien y evitar que se nos llegue a cortar nuestra crema si usaron mucha grasa miren como ya se puede ver nuestra crema ya está lista ya está un poco espesa vamos a agregarle a nuestra pasta le vamos a bajar la temperatura para que no se nos vaya a sobre cocinar nuestra pasta claro y la vamos a mezclar muy bien vamos a dejarla con una flama muy baja muy débil para que se nos acabe de cocinar aquí nuestro espagueti y mientras dejamos que se quede aquí vamos a cocinar nuestros vegetales vamos a poner ahora un sartén a calentar para poder empezar a cocinar nuestros vegetales vamos a agregar un poco de mantequilla y hay que evitar que se nos llegue a quemar nuestra mantequilla calentando solamente poco a poco el sartén vamos a ir subiendo la temperatura como lo vaya necesitando y vamos a agregar nuestros vegetales agregamos nuestros elotes que tenemos aquí y también vamos a agregar nuestros calabacinos le ponemos un poquito de sal al gusto y lo vamos a mezclar todo esto muy bien para que se cocine un poquito más rápido vamos a taparlos para que con su misma humedad se vaya cocinando muy bien nuestros calabacinos vamos a mezclarlo todo bien que toda la mantequilla pase por todos nuestros ingredientes nuestros vegetales y así le va a dar un buen sabor vamos a dejarlo así y lo vamos a tapar para que se cocinen muy bien bueno ahora que ya están listas nuestras calabacitas o calabacines vamos a agregar todo esto a nuestro espagueti para ya poderlo mezclar y ya poder tener lista nuestra pasta agregamos cuidadosamente nuestra pasta digo nuestro relleno o nuestros vegetales a nuestra pasta y la vamos a mezclar ya que está cocinado todo listo para que vaya agarrando todos nuestros ingredientes la crema y esté todo bien mezclado bueno ya como está todo listo ahora vamos a presentar nuestro platillo y bueno aquí ya tenemos listo nuestro platillo ya tiene todos nuestros vegetales ya bien mezclados nuestra crema y nuestra pasta está bien cocinada le podemos agregar un poco de perejil para darle mejor sabor y también una mejor vista bueno amigos esto es todo por hoy no se les olvide de suscribirse recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video activen la campana para ver los nuevos videos que se van a seguir subiendo